La que estamos iniciando ahora es la construcción del mingitorio público entre calle 32 y avenida Ecuador en Alto Lima, tercera sección norte. Esta obra tiene un costo total de 179.755 bolivianos y una dimensión de 32 metros cuadrados. Naturalmente esta obra se va a hacer desde cero, va a tener con un total de 46 ítems, va a tener desde la parte que es obra gruesa, obra fina, todo lo que viene a ser instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de agua potable, que vienen a ser diferentes ítems que están dentro de la obra. Las obras tienen que ejecutarse, el presupuesto ya está dado y las obras tienen que ejecutarse.